Bueno, ahí está para el nalgón de nalgones Bueno, pues ahora vamos a complacer a mi amigo Adolfo González El tema nos dice y suena de esta manera El tema de recuerdos Adolescentes Llegó mi amiga Angie 23 Ahí va El tema nos dice y suena de esta manera, jóvenes Ahí va Adolescentes Esto mañana Que qué dice Gran parte de mi vida Llegó mi amiga Angie 23 Buenos días Recuerdos para Adolfo González Dice Y un saludo para Vicky la más linda Estado de Vicky Zorro El zorro bebé Solo queda el recuerdo De todo el tiempo que viví contigo No soporto el dolor Que estruja mi alma Resinarme a vivir sin estar contigo Pero así es el destino Así es la vida Nos da felicidades Y nos da tristeza Nadie es capaz de esto A todos nos llega Solo queda ser bien Y decir amén Cuánto duele vivir Cuando nos falta alguien Cuando se nos va algún ser querido No soporto el dolor Que estruja mi alma Resinarme a vivir Sin estar contigo Pero así es el destino Angie es que no sé cuál Mira yo encontré una Pero no No sé Es muy moderno No sé si esa sea Ahorita la voy a fondear Y me dice Angie Si es esa ¿Ok? Aquí quedarás Por siempre En mi corazón Te abado Siempre quedarás No Y me parece mentira Que hoy estés allá en el cielo Quisiera estar a tu lado Me está matando el sentimiento Aquí quedarás Y como vivo sin ti Voy a fondear el temita Angie 23 Y cheques a ver si es esa ¿Ok? Y eternamente te amaré Para alguien Que le hubiese gustado Ver mi máscara de sueño Pues si Yo si se la pongo Pero espero Es hasta un ratote ¿No? Porque Si tengo algunas por delante ¿Ok? Señora Luzman Aquí quedarás Fueron tantas cosas Que viví contigo ¿No? Aquí quedarás Y tantas cosas Que me enseñaste Pero anda Dios Si ese es el destino Hasta hoy Me parece mentira Que estés en el cielo Y ya no te tengo ¿Cuánto duele vivir Sin ti? Bueno, pues hasta ahí Hasta ahí llegó todo el temita Voy a poner para mi amiga Este Para mi amiga